chicas bienvenidas una vez más a su canal oigan hoy estoy nerviosa estoy nerviosa estamos a punto de llegar a los 400 mil no me importa que me digan enfadosa no me importa que me digan como friegas estamos a punto de llegar a los 400 mil este año llegamos porque llegamos esto ya lo tengo yo declarado ante el universo que está en turno y plutón llegamos porque llegamos ples acuérdense de mí así que muchísimas gracias a todas las que están suscritas y las que todavía no por favor si eres nueva apenas vas llegando a este vídeo por favor suscríbete al canal y activa la campanita para que mi tío youtube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo acuérdate que en este canal vas a encontrar de tocho morocho vas a encontrar reseñas vas a encontrar tutoriales perrísimos de parís obviamente ya saben acuérdense que aquí nos gusta mucho pasar de chimoltrufia a cenicienta perrona esos son como que mis vídeos favoritos vas a encontrar un poco de chismecito vas a encontrar un poco de comedia así que yo sé que no te vas a arrepentir tú nada más vete y suscríbete le activas la campana y listo mi hija te pones a dar los platos te va a hacer otra cosa pero no se te olvide hacer eso antes de irte chicas el día de hoy oh my god como yo miré que a ustedes les gustaron mucho los vídeos donde yo iba a mac a maquillarme luego también fue a sefora luego también recreé el maquillaje que me dicen mac también fue a donde a ultra chicas yo creo que hasta ahorita hasta este momento el que va ganando es sefora y no así como que al cien 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 ustedes y yo sabemos ya las personas que miraron los vídeos saben que mac fue un desastre ultra también fue un no un desastre pero o sea no 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 estuvo tan caro como mac y sefora estuvo bien caro pero no me dejaron tan desastrosa así que el día de hoy plebes el día de hoy vamos a ir a sefora si hace fuera y estoy un poco nerviosa pero porque tú estás nerviosa que te pasa que sucede plebes pues como ustedes pueden ver vean llevo mi cara limpia 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 desnuda que llevo nada de maquillaje ni las cejas hechas ni nada porque el día de hoy nos vamos a ir a maquillar con las muestras de sefora y me da miedo plebes me da miedo porque yo he visto vídeos donde la gente el staff los trabajadores te sacan te dicen oye mi hijita que estás haciendo pues tú vienes y te maquillas aquí muy a gusto no 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 entonces me dan nervios pues me da miedo que alguien venga y me diga oye mi hija que estás haciendo a hueca le la la vas a pagar o no vas a pagar pero pues nos vamos a arriesgar plebes porque o sea las muestras están ahí para que uno las pruebe si o no o me equivoco no 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 creo que me equivoque la cosa es que voy a estar grabando pero voy a estar grabando con mi teléfono para no levantar tanta sospecha porque si grabó con la cámara seguramente van a venir y me van a decir algo o quizá no o sea pero corro el riesgo más que con el teléfono con el teléfono es como que está grabando para facebook o está grabando una historia en instagram algo por el estilo pero hay si me siento nerviosa plebes y luego me gusta más que alguien me grabe pero pues mi carma aerógrafa estrella no está pero no importa chicas nosotros vamos a hacerle la lucha aquí en la vida hay que hacerle la lucha a todo así que plebes acompáñenme a esta aventura ustedes que creen ustedes que creen ahorita en este momento creen que va a salir bien todo creen que no voy a hacer un maquillaje tan así plebes tan gusta máquina no y espérense voy a tratar de agarrar las muestras más caras que hay en sephora o si pues hay que aprovechar si andamos de langaras pues vamos a langarear bien así que ustedes díganme creen que esto va a salir bien o que va a ser un desastre y que nos van a correr y que nos van a decir mi hija no seas naca pero chiquillas las miro en un ratito más y miren mis uñas que sea que se hace mirar una mano no arreglada 3 días después plebes ya llegué aquí ya llegué al centro comercial que mieda me da miedo esto no es fácil me da miedo bueno ya voy a ir a partir de este momento voy a cambiar calidad a cambiar a la cara ahora voy a grabar con el teléfono plebes y vamos a ver cómo nos va salen esta marca si es muy buena les vale 100 dólares entonces vamos a agarrar vamos a agarrar una poquita pero cómo lo voy a agarrar con la mano verdad déjenme déjenme ver si encuentro algo donde ponerla plebes voy a salir listo para una fiesta yo voy aquí a ver si no me corren la pata ay se siente bien bonito en la piel pero para ser hidratante se siente un poco mantecoso esto plebes las que son hidratantes se sienten como más frescas y las que son humectantes se sienten más más como con aceite y esto se siente medio aceitoso ahí está chicas ya nos pusimos el hidratante estoy esperando que se absorba y voy a ir a buscar un primer que sea para la piel mate chicas oh my gosh miren me encontré este vale 52 dólares es un primer que te va a minimizar las líneas y los poros pero también está este entonces no sé cuál ponerme porque este es mate totalmente este se me hace bien porque es mate este es un primer que te va a matificar porque también te hidrata entonces este me gusta este me gusta este vale 35 dólares plebes y también está este bien esta es una base también para el maquillaje pero este lo que va a hacer es como rellenar los poros pero lo que yo estoy buscando es en este que está aquí entonces vamos a utilizarlo a ver que sale mira estoy con los nervios de tu boca bien pues vamos a hacer la pela para atrás uh este sí se siente que hidrata para que vean este se siente bien fresco en la cara se me hizo súper extraño que el otro se sintiera tan grasoso sí este se siente súper hidratante plebes muy bien que se siente capaz que de aquí voy a salir más quebrada porque voy a andar comprando los productos que me ando probando hasta ahorita todo va bien además un muchacho medio volvido así como que está grabando pero hasta ahorita todo va bien se siente bien rico se siente súper rico plebes me gusta me gusta me gusta se absorbe bien rápido ahora nos vamos a ir con el corrector y aquí con el Gibangy Gibangy como se diga miren estoy mirando los correctores yo creo que el 20 pudiera tapar mis ojeras pero no estoy tan segura porque no lo miro como así se fijan que si es un color y acá se miran de otro tono entonces no sé que no quiero decir ahora yo utilizo uno de estos de Smashbox entonces este es el que quiero yo probar ahora pero yo este Cool Peach, bueno no no no, Warm Peach, este es el que voy a probar yo miren con este me voy a ir a corregir las orbes un poquitito pero no lo miro como tan duraznito chicas entonces ahorita vamos a ver que tal bueno si me la corrige, si me la corrige pero a mi lo hice usar como más duraznito la luz es bella se siente bien bonito en la piel pero no, no era este tono pero si las corrige, ya después con la base encima ya se van a mirar muy muy diferente les dice esta base me llamó mucho la atención porque si te fijan te parece muchísimo a la base del increíble de L'Oreal como que los colores tienen que se verán mucho entonces yo creo que usted va a estar bien me estoy entre el Warm Bolden y el Warm Bolden Light Medium uno de estos dos miren chicas, le está agarré la de Smashbox que esta es 24 horas se llama 24 horas que es Cool Coverage este es el tono 3.05 es el tono Warm Bolden pero no sé la estoy mirando como muy naranja si tiene, o sea, la cobertura si se mira pero si saben que creo que se seca muy prontito la estoy notando se seca muy pronto y yo me puse por todos lados está como muy naranja para mí yo la uso como más amarilla me voy a ver como un Simpson no, definitivamente esto está muy moreno se oxida demasiado esto va a ser, pero es demasiado, demasiado, demasiado miren, mira esto, parece una máscara qué feo se mira ay no, qué bárbaro se mira horrible, plebes, esto no, 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 olvídense, me voy a quitar esto porque se mira bien feo es que se seca bien rápido, plebes qué oso imagínense yo traer eso aquí en la cara hombre, qué vergüenza ahora saben que me vine con la de Pat McGrath esta es una marca que yo no he probado pero todo bien entonces me voy a llevar la Light Medium 14 vean, dicen que esta cosa es una chingonería así que vamos a ver si es cierto me la veo la verdad es que se mira muy bonita la base muy, muy bonita no tiene como tanta cobertura pero es como que asienta muy bonito en la piel no sé miren, esa es luz blanca para que alcancen a ver cualquier cosa miren, ven qué bonita se mira me gusta ahora ando buscando un corrector que me de iluminación entonces me vine para la marca de Bobbi Browns Bobbi Browns que es otra que tampoco he probado entonces no sé probablemente uno de estos que están aquí no sé cuál se me llegó el Warm Natsho yo pienso que este me voy a ayudar aunque lo miro como un poco naranja pero no sé, chicas porque este lo miro más como más de mi color pero este lo miro como naranja me voy a llamar al Warm Natsho a ver qué onda ¿saben? este lácteos es como que bien pigmentado súper, súper, súper y es como el tono que más encontré los otros son como muy rojizos ya saben que a mí no me gustan las cejas rojizas pero esta cosa súper pigmentado yo pensé que el lápiz era mucho más seco y no, miren es como que de volada deja la la marca ahí y como ya me acostumbré a traer las pestañas yo me acostumbré a traer las cejas más, ¿cómo se dice? más naturales como que esto lo siento súper margenado pero bueno estoy haciendo lo mejor que puedo ¿ves? pero está padre este lápiz me gusta pero siento que en un tono no en este tono tono más más natural un poquito más más cenizo eso quiero decir más cenicito estoy buscando un polvo para poder sellar porque el corrector es un poco hidratante entonces yo creo que voy a utilizar el de Too Faced miren aquí están todos los polvos yo creo que yo me voy a ir por este se llama Golden Beige entonces vamos a ver ¿qué tal? nos queda miren creo que está más oscuro que está más oscuro que que me usted dice que está Aria entonces lo oscurece totalmente ya está plebis ya puse lo que es el polvo ahora me voy a ir con la sombra y ahí vamos plebis ya dimos el gatazo la verdad ya dimos el cambiazo la verdad o sea lo que estén ya me viene diferente chicas antes de irme con los ojos me voy a poner un pijador de maquillaje porque ¿qué acaso? entonces voy aquí con mi tía la jugada les voy a enseñar entonces este prezizador yo nunca lo he probado así que vamos a ponerlo tu máquina como huele huele mucho perfume demasiado la base de maquillaje de ella también huele mucho perfume demasiado oigan vamos a probar esta y pues ustedes saben no tengo grosos entonces vamos a enseñar así con los dedos obviamente vean no la he probado nunca y como no la voy a comprar tampoco entonces vamos a ver qué talito ¿saben? voy a tomar ¿cuál coño? voy a tomar esta como primer sombra de transición ay wey ay qué raro yo pensé que era como cajusita y salió como rosita pero miren esto era como café ¿no? bueno la vamos a poner aquí así muy nice qué barro no sé qué onda la verdad pero están como que pigmentan diferente plebes hombre el que es el que es verde dice mi papá qué tal es sin brochas y qué difuminamiento y aquí al baile me voy a ir ya estoy lista vámonos a la rueda la verdad que los de Sephora se han portado bastante bien no me han dicho absolutamente nada solamente una chica como que se me quedó mirando pero no me dijo nada es que no estoy haciendo nada malo o sea estoy probando para eso están las muestras pero no se han acercado ni siquiera para decirme que si me pueden ayudar no ay cómo huele huele muchísimo perfume esa cosa todavía lo siento ok ahí está miren ahora voy a agarrar voy a agarrar este cafecito entonces nada más voy a hacerlo así en la esquinita porque popularmente no puedo hacer nada y entonces ahorita hago lo que puedo miren ahí va ahí va vamos a poner un poquitín más cerca poquito no mucho ahí está qué tal oplés me voy con este doradito que tiene que brille yo por todo siento como aquí voy a poner aquí qué bonito se mira es como bien sutil no se mira exagerado ni nada ni un gato está brilloso así como no vengo en pants leves y yo bien brillo eso de los ojos mira estoy bien contrariada porque por qué las por qué las sombras se miran de un tono de la paleta pero pigmentan de otro no sé qué onda plebes o sea este era como un cafecito y vean cómo está pintando en la cámara se mira rojo pero en realidad es como rosa entonces no sé plebes no entiendo qué está pasando no entiendo lo queola ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 acabados es tan lindo plebes yo no sé si aquí la cámara lo alcance lo alcance a ver pero deja muy bonita la piel a mí me gustó muchísimo eso sí siento que los primers no me sirvieron de mucho en esta parte de aquí siento como que se me como que se me marcan las líneas y eso que la base no es pesada entonces no le miro el por qué se tiene que así como que partir en esta parte de aquí ahorita que salí ple... ahorita que salí pues hagan de cuenta que una chica está en la puritita puerta así como que recibiendo a todos los clientes y dándoles la bienvenida y todo eso no primero cuando yo recién empecé a hacer el vídeo estaba una muchacha la muchacha nunca me prestó atención ni nada después cambiaron a otra chica entonces esa muchacha sí me miraba y me miraba yo decía porque ella me miraba mucho y dice ahorita me va a mandar a la judicial esta plebe te estoy viendo todas las intenciones pero no chicas pero ahorita que yo salí que me quería salir de la tienda y no pues como no compré nada porque en realidad no compré pero por la base si voy a volver porque me gustó mucho mucho de bueno depende cómo funciona ahorita apenas tengo como una hora con la base bueno o si apenas voy saliendo de la tienda pues entonces dependiendo cómo funciona la base es que ya más o menos yo voy a saber pero en realidad la base se mira muy bonita ahí les digo como no compré nada me daba vergüenza me da vergüenza y decía que voy a hacer que voy a hacer pues me dice tontita plesa y ustedes ya saben usted la del teléfono hello good morning how are you qué onda pa qué ando haciendo aquí ando así donde se llenara pues ahora si ahorita voy para allá que me escuchara la plebe pues porque me seguía poniendo atención no se ha de verdad dado cuenta mira esta llegó toda choquistrosa toda chimoltrufia y va como cenicienta perrona y ni siquiera lleva una bolsa la plebe del sefora o sea ni siquiera consumió pero bueno ese fue el resultado de maquillándome con las muestras de sephora miren o sea la verdad es un es un trabajo bastante decente me encantó el iluminador también era de la marca yo ver algo así que también la escuchado la he visto pero no la había utilizado y el iluminador está bien bien bonito qué onda pues ustedes qué piensan si se animan las retos se animan o no se animan a irse a un sephora y maquillarse con todas las muestras total chicas no estamos cometiendo ningún pecado no estamos haciendo nada malo para eso están los productos ahí para que ustedes los prueben simplemente que no sé por qué no lo hacemos o sea a ustedes qué piensan a poco si está muy pasado de lanza esto no sé chicas ustedes déjenme todos los comentarios aquí abajito yo sé que se van a desplayar pero ya me muero por leerlos así que plebonas yo desde aquí les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo vídeo chao chao que hay que preciosa me mía bibles